Ay, lo ley, lo ley, lo ley, le lo ley Hoy traigo un tratado en forma de Arcángel Empiezo por Ángel Pacheco Alvarado Escribo inspirado ante su bandera Un ilustrera, lo menciono así Pero ¿quién lo hará por mí, señores, el día que yo muera? ¿Quién lo hará por mí, el día que yo muera? Ay, lo ley, lo ley, lo ley, le lo ley Me acuerdo de Juan, Inés, Juan y Quillo Según mi escribillo, si bien la gloria está Y también Germán, Rosario Rivera Mi amistad lumbrera Y Aguilarlo va Por mí, ¿quién lo hará? Así que el día que yo muera Ay, lo ley, lo ley, lo ley, le lo ley Dentro de calle Está un monumento Del primer talento Si te hallado en tu ave Batey, corbatey Fue la voz primera Decirles quisiera La historia completa ¿Cuál será el poeta Si después que yo muera? ¿Cuál será el poeta Si después que yo muera? Ay, lo ley, lo ley, lo ley, le lo ley Arriba en el cielo Escribe Gautier Con María Ester Si también con el pelo Cantaron a duelo A la tierra entera Y si alguien pudiera A mí contestarme ¿Quién vendrá a cantarme Si viernes día que yo muera? ¿Quién vendrá a cantarme A mí si viernes día que yo muera? ¿Quién vendrá a cantarme ¿Quién vendrá a cantarme a cantar